El Ministerio del Interior informó que consultadas las bases de datos institucionales en jurisdicción de los municipios de Valledupar y Pueblo Bello, Departamento del Cesar y Fundación y Aracataca, Departamento del Magdalena, se registra el resguardo indígena aruaco de la Sierra Nevada, constituido legalmente por el INCORA, mediante resoluciones número 113 del 4 de diciembre de 1974, 32 del 14 de mayo de 1975 y 78 del 10 de noviembre de 1983. Se encuentra registrado el señor Sarguahuico Torres Torres en el cargo Gobernador del Cabildo del Resguardo Indígena Aruaco de la Sierra Nevada, según acta de elección de fecha 11 de agosto del presente año y acta de posesión de fecha 14 de agosto, suscrita por la Alcaldía Municipal de Valledupar para un periodo de cuatro años a partir del 11 de agosto de 2020. Los aruacos eligieron después de seis años un nuevo gobierno a través de asambleas realizadas en Nabucímaque, en la que participaron mamos y líderes que escogieron a Sarguahuico Torres como cabildo gobernador para que los representen los asuntos políticos y administrativos en los distintos estamentos territoriales a nivel nacional, departamental y municipal.